La única derrota que tiene en su marca ahora en este mapa Movistar Riders es precisamente contra un KPI que tiene 4 de 4 en victorias, dos veces baneado, 73% desde el ataque en rondas ganadas y 47% desde la defensa. Pero es verdad que cuesta ver como favorito a Movistar Riders cuando está jugando KPI, probablemente entre uno de sus mejores mapas que el día de ayer le explicó a Kase cómo funcionaba este mapa, ¿no? Y veremos qué tal se les apañan ahora porque Psycho lo juega de manera agresiva, esa flash que les puede dar muchísima información Otra explosión de relé para ganar toda esta zona, Psycho finalmente acaba con la vida de Dis pero le acaba tradeando Kir desde las alturas, no le estaban apoyando del todo bien ahí al duelista que no pudo escapar con vida, cuidadito porque el 4 para 4 de momento en la bonus puede beneficiar mucho a Riders y acaban tradeando trabajo así que se les puede complicar Se está internando D-Max desde la zona del conector, quiere limpiar la zona del muro localiza unas balas sobre volar los cielos, es Shaq quien está aguantando en la parte trasera levantan la cortina, la post flash apertura, Shaq que prevalece en el duelo de Skys y acaba con la vida de D-Max, 3 para 2, ventaja para KPI, que sigue jugando en el post plan y Kirth que saca la doble, que cierra la ronda, triple para Kirth, primera ronda de KPI y justo lo que te iba a decir antes de ese RT que era, tienen que hacerlo ahora perfecto los integrantes de KPI porque al mínimo que pierdan un arma más se puede ver tocada la economía Ahora mismo por parte del conjunto de KPI, cuidado porque llega el resto de la apertura nixerino que llega para acabar con la vida de Jomba, pero es una doble para el conjunto de KPI 3 para 3 ahora Kirth que podía ganar un poquito de información con su definitiva, veremos si lo acaba utilizando ha sido un poquito cosplay de Arro de Soba para ganar esa información, está preparado y los Magical Thingers de Seiko que también está ready, pero no acostumbran a utilizarlos veremos si lo sorprende en esta rodita, de momento preparado, Insede también colocando ese Alarm Bot lo tiene completamente espoteado Navarrete, lo va a acabar destrozando pero en la no enjambre, que les puede dar bastante tiempo ahora sí, llega la acometida del conjunto de Movistar Riders esperando Seiko el timing adecuado, acaba haciendo la apertura, pero Kirth que le estaba esperando al otro lado llega desde la espalda D-Max, sorprende con la baja y veremos si lo pueden hacer están los dos juntitos de la mano, la apertura que puede llegar al unísono por parte de los integrantes el conjunto de KPI hace la apertura, es Kirth el que prevalece en el mano a mano de homónimos se queda completamente solo D-Max y le espera ya hasta con una shorty pero lo que he hecho que acaba llegando por parte del jugador portugués, veremos si el uso lo puede sacar adelante no tiene tiempo apenas Va a morir también Shaq que no va a poder guardar el arma, pero al haber ganado KPI que puede seguir realizando compras menos preparándose para este retake, pero va a ser muy complicado con este saldo llega el plante por parte de Kirth, el nano enjambre que puede ser bueno, pero Shaq acaba con la vía de Navarrete es un 5 para 3, ventaja para KPI que quiere ponerse por delante en el marcador anotando tres rondas de forma consecutiva otra para Viz que acaba con Pando, Kirth que acaba con Nixenino y se queda solo D-Max en un 1 para 4 le va a rematar finalmente Kirth, tercera ronda de forma consecutiva para KPI que se pone por delante en el marcador la rotación de momento que va a ser efectuada para entrar a este punto de B con 4 jugadores de SMI y muy bonito precisamente la micro que planteaban porque de esta forma Insider solito va a poder ganar todo el control de esta zona de B precisamente gracias al zorrito que llegaba por parte de Shaq ahora llega el fake en la zona de C, pero la apertura que va a llegar en el side central y cuidado porque llega Viz con la definitiva acaba tradeando Navarrete finalmente, es un 4 para 4 pero en este choque de armasteiro 1 puede ser clave y puede beneficiar a los atacantes se atraviesa el humo D-Max, acaba tradeando Yomba Insider castiga a Saiko, es un 3 para 2 3 para 2, Wingman que quiere comer a Insider que tiene que pushear hasta CT Nixerino localiza a Yomba, le lanzan el moquito impidiendo que pueda piquear Yomba, aún así acaba con Nixerino y se queda solo Pando a 50 puntos de vida en un 1 para 3 y sin economía Yomba que le está tentando, busca información y localiza Pando que sigue comiendo, acaba con la vía de Shaq, busca la doble Yomba que retrocede, gana tiempo, tiene que sacar la secundaria Pando que saca la secundaria Not even half Nice I failed to Pando, 2 by up Pando, cuarta ronda para KPI que vuelve a romper económicamente a los jinetes Le ha podido apostar perfectamente la ronda a su equipo 5-4, y en esta ronda es un 4 para 4 4 para 3 porque Yomba saca una y otra más para Kirch 4 para 2, ventaja para KPI Veremos como las buscadoras para el bloqueo de Nixerino Lo tienen muy claro Va a dar la vuelta por completo Podrá regular también el conjunto de Movistar porque encima no tienes la piña para poder echarla en esa esquina que se puede quedar dentro del Z de 4 integrantes Vizca con la vida de Navarrete Llega rápidamente Let's go El primer banco Pues ahí está Veremos si consigue anotar también Recordamos Cuando hemos repasado las estadísticas en Pipas Era un 56 para KPI y un 30 y algo para Raiders La primera ronda es que se le han llevado a los quinetes Veremos si pueden anotar también a siguiente porque la verdad que les pondría muy por delante Cuidado porque llega la cometida desde la defensa Muy agresivo Es la doble para los dos One more Minus 40 Nice 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 Good job La ronda que se ha reducido en una brisera de ojos en esta zona de A Con la Bulldog quiere ser protagonista Va a llegar la entrada de Movistar Raiders Va a llegar esa nadita efectivamente La flash que puede estar Es la triple para Viz 4K para Viz que va a cerrar esta rondita Llega la octava para el conjunto de KPI desde la defensa Le podían haber pillado en un renuncio Quedan 30 segundos De haber acelerado un poco más Movistar Raiders Pero se mantiene el 3 para 3 Viz que tiene el cohetazo disponible Pero está muy debilitado Jomba que se abre Y acaba con Navarrete Con que calma Y ojo Nixerino que quiere comer a Jomba en el close quarter Jomba corriendo Acaba con Nixerino Saca el cohete Viz Para zonear Para ganar todo el tiempo del mundo Para tratar de asegurar esta ronda bonus Por parte de KPI Fakea el plant de Viz Pero no va a tener tiempo para más No Acaba con 2 Pero sin tiempo para plantar Va a ser ronda para KPI Que anota la bonus Porque A la compuerta Puede activar la nueva venerosa Jomba Ahí en la no enjambre Se lo tanquea Psycho Que viene derrapando Pero donde va Salma de Cántaro Le acaba eliminando Jomba finalmente De Shaq Esprayendo otra vez Saca otra Es una kill para Insider Otra para Viz Que cierra Shaq Doble Para el IGL de KPI Dobles guarismos Ya para ellos Las flashes son muy potentes Son contra los contraladores Pero cuidado porque van a jugarlo de manera agresiva En esta zona central La flash en la apertura No consiguieron escapar Es una triple Para KPI Peleando el carril Y central Se quedan en un 4 para 2 ahora Y KPI Que fíjate Que estaban jugando en la defensa Perfecto Apenas habían peleado esta zona central Y lo hacen después de la pausa precisamente Adaptándose a lo que podía haber llegado La conversación que podían haber tenido los jinetes Y les acaba dando la ronda Pues sí Porque con este 4 para 2 Algo tienen que inventar muy gordo Pando y Nick Serino si quieren Ganar aquí la séptima para Movistar Riders Pando que tiene la spike en sus manos Podría mandar a Winkman a plantar Ahí está Y con ello tener a dos jugadores preparados para Defender al plantador La spike plantada Al Ritek KPI En un 4 para 2 Que debería ser Un trámite para ellos Sí, debería ser un mero trámite Pero cuidadito Porque antes ha ganado Nick Serino Un 1 para 3 Pues ahora Lo quieren hacer Pero con refuerzos Veremos cómo lo hace Pando esperando Puede tener un gol Primero que ha dado La primera que va a caer a favor de Pando Pero otra más para la que está acabando La vida de Nicolás Calleja Llega volando Y volando acaba con Pando Llega la undécima para KPI Que ya ubica 5 ronditas de diferencia a favor 5 para 5 Ronda importantísima Pero Vizca soba con la Operator Y acaba con la vida de Seiko 5 para 4 Ventaja para KPI Voy a estar a ver Que consigue hacer el plan de la spike Y Kirch que acaba con Navarrete Es un 4 para 2 Pando que cae a manos de Insider Se queda solo D-Max 1 para 4 Y Insider Ronda para KPI Y va a contar con 4 puntos de partido Efectivamente Ahora va a tener que ser Shack El que la saque Cuidado que viene derrapado Pando Que acaba con la vida de Vizca Kirch que quiere escapar De momento no lo consigue Acaba con Shack Pero Pando aparece para refraguear Otra para Shack Ahora sí que tiene la definitiva Va a reposicionarse Va a ocultarse Lanza a Lechugas Esquiva la flash Llega en la apertura No toca a nadie Sigue aguantando en el 3 para 3 Pero la entrada de Movistar Raiders Que va a ser efectuada en el punto de A Y se va a saltar el lujo Y le da igual a la mano de Jomba Veremos si lo hace tiempo o no De momento en que se queda Dimax Que va a poder efectuar ese plan De poquito a poco Que sigue avanzando Y saca la baja clave Y Jomba Consigue la ventaja numérica Os lo dijimos Es un 3 para 2 Ventaja para Capey 3 para 2 pero cuidado eh Se abre la compuerta Navarrete que en la apertura Caga con Shack Es un 2 para 2 ahora Nano enjambre Activado por parte de Nixerino Que gana tiempo todavía En la zona central Navarrete Que le tiene el cruce La apertura muere la mano de Jomba Es un 2 para 2 Es un 2 para 2 Es un 2 para 3 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 Y ahora sí A la quinta fue la vencida Cierra el partido El conjunto de Shack y Jomba Y gana el partido Contra Movistar Raiders Para quedarse prácticamente Con la plaza de playoff asegurada Ya rhetoric Al Rim Qui Qu Bang